Una promoción que considera arriendo de equipos y traslado al centro de esquí El Fraile, está ofreciendo la tienda deportiva Evo Sport, ubicada en 21 de mayo 417, pleno centro de Coyhaique. Debido a la alta demanda por visitar el centro invernal, sus propietarios consideraron que para muchas personas es más cómodo arrendar sus equipos directamente en Coyhaique y no en el centro de esquí, por lo que diseñaron esta promoción que detalló José Ortiz, dueño de la tienda. Se hizo un convenio con Carlos Cárcamo, que trabaja en el centro de Fraile, y él tiene un minibus, por lo tanto los asociamos y él nos transporta, nosotros arrendamos acá los equipos de esquí y de snowboard. Ese pack, el arriendo de esquí, así en forma individual, vale 10.000 pesos, pero con el convenio que tenemos con Carlos, él los transporta al Fraile y nosotros pasamos los esquí y eso tiene un valor de 15.990. Entonces es una oferta que se le hace a los jóvenes y a todas las personas que quieran ir a esquiar, se les facilitan los equipos, los esquí, las botas, los bastones, más el transporte. EvoSport cuenta también con un taller de reparación de equipos de esquí y se ha transformado en un verdadero referente de los deportes de invierno por la facilidad que significa subir al Fraile con el equipo listo para llegar allá y disfrutar de sus pistas.